Está ocupada por malvivientes. Con excepción de uno, todas las personas que viven allí tenían antecedentes. Algunos tenían 7 o 8 antecedentes. Estaban colgados de la luz, se estaban rutando de energía eléctrica. Se buscaron otros efectos. Son personas que no tienen trabajo, ni estudian, no tienen ningún medio de vida. Y bueno, se hizo una inspección por parte del personal de investigaciones, de GIDI, de la Brigada Departamental Antidrogas. Allí no se consiguió ni efectos producto de hurto, ni estupefacientes. Pero tenemos conocimiento de que allí van con los efectos hurtados y rápidamente los cambian en las bocas por estupefacientes. Y como les decía, de las 9 personas, 8 tenían antecedentes judiciales. Después en la tarde se hizo una operación que estaba planificada desde hacía un par de días, de esos procedimientos de largo aliento, digamos, porque tienen vigilancia, tienen recorridas, tienen consumidores que han sido detenidos después de haber comprado. Y bueno, se hicieron 3 allanamientos en diferentes lugares y se encuentran hoy dos personas detenidas. Se incautaron más de 200 gramos de marihuana, algunos gramos de pasta base y algunos de cocaína. También se incautaron aparatos electrónicos que, con el análisis de ellos, nos permiten seguir la investigación o investigar a otras personas que se dedican a ese mismo rubro. Y bueno, hay dos formalizados. Sí, sí. Todas las personas que fueron ayer reconducidas fueron con antecedentes. También en esos lugares se encontraron algunas plantas, pero bueno, ahí le damos participación al IRCA y ellos hacen análisis de eso que se encuentra y se documenta. Y luego se verifica si la persona está inscripta y qué condición tiene, si es autocultivador o lo que sea. En principio, las plantas no se incautan, se dejan en depósito, quedan en poder de las personas que las tienen hasta una segunda instancia que se define por parte del IRCA y la justicia.